Guatanecón Si tú quieres bailar, sopa de caracol Guatanegui con su, yubi pati, yubi pati, uniguaniguanagá Guatanegui con su, yubi pati, yubi pati, uniguaniguanagá Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si tú te quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres bailar, sopa de caracol Guatanegui con su, yubi pati, yubi pati, uniguaniguanagá Yubi, yubi, guatanegui con su, yubi pati, uniguaniguanagá Guatanegui con su, yubi pati, yubi pati, uniguaniguanagá Guatanegui con su, yubi pati, yubi pati, uniguaniguanagá Guatanegui con su, yubi pati, uniguaniguanagá Guatanegui con su, yubi pati, uniguaniguanagá Si tú quieres bailar, sopa de caracol Guatanegui con su, yubi pati, uniguaniguanagá 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 ¡Gracias! 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 Con la cintura muévela, con la cadera muévela Si lo que quieres es bailar, si lo que quieres es gozar Si tú quieres pedir, sopa de calacón Guata, 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 suena Guata, 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 gu